Cuenta la leyenda que en alguna parte escondida del Amazonas existe un árbol único que tiene el poder de curar cualquier enfermedad con tan solo un pétalo de una de sus flores. Que muchos la han buscado y nadie lo ha encontrado. Sin embargo una nueva posibilidad está en el camino y será toda una aventura emprender su búsqueda en un crucero a través de la jungla. Doctor Lily Houghton, mi hermano y yo estamos buscando un pasaje en el río. ¿Qué está ahí en la jungla? No es una vacación divertida. No estoy aquí para una vacación. La legend es que hay un árbol que tiene un poder de curar sin paralelo. Se va a cambiar la medicina para siempre. Y necesitas alguien que te ayudarte a encontrar. Aquí vamos. A veces solo necesita un poco de... No hay nadie que toque a mi injú pero a mí. ¿Qué te lo hice? Ahí está. Disney es Disney y así como cuenta la leyenda de la película me cuenta quienes han ido al parque de diversiones más cotizado en el mundo que existe una atracción de nombre Jungle Cruise y que ahora tiene su propia película. Protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca y Emily Blunt nos llevará de aventura muy al estilo de Indiana Jones para encontrar el tesoro perdido a mitad del Amazonas. La verdad es que suena bastante prometedor considerando que ya tenía rato que no veíamos aventuras de época al estilo de Atlantis. Que en mi opinión es una de las cintas animadas más infravaloradas de Walt Disney. Y a pesar de que ya nos hemos encontrado con La Roca en varias películas, siempre con un rol parecido. Aquí le dan un giro distinto, además de ponerlo mano a mano con Emily Blunt. Por el tráiler parecería algo interesante. Sin embargo, siento que vi una especie de Piratas del Caribe y La Maldición de la Perla Negra tropicalizado y con menos chispa. Ambientada a principios del siglo pasado con un villano que se presume alemán y parte de la realeza, se siente como una versión diluida de Indiana Jones corriendo contra los nazis para obtener un objetivo. En este caso, a la doctora Lily Houghton contra el perverso príncipe interpretado por Jesse Plemons. Ambos europeos de visita por Sudamérica. Cuando llegan al Amazonas, la doctora en Biología y su hermano, interpretado por Jake Whitehall, a quien pronto veremos en el live action de Clifford, el perro rojo gigantesco, los recibe con una serie de coincidencias y mentiras el embustero capitán del crucero, Frank Wolf. ¿Quién será su aliado en la búsqueda del tesoro con la quilla? El medio de estar talado barco que los llevará hacia su destino con múltiples obstáculos que no son solo el príncipe, sino también los nativos, la selva misma y cómo olvidar a los españoles que tienen una maldición que les impide alejarse del río y dejar de buscar al mismo árbol de la vida que buscan nuestros protagonistas. No es una película aburrida, pero sí se percibe larga, no solo por la duración, sino por la forma en que se van desencadenando los eventos. El director, Jaume Koyetzerra, ya ha trabajado películas de acción e incluso tiene pendiente el estreno de Black Adam junto con Dwayne Johnson, pero parece que le pasó lo mismo que a Guy Ritchie con su versión de Aladdín, que no está haciendo otra cosa más que maquilar una película por encargo. Y en eso del encargo se agradece que se busque ser más incluyente con las comunidades LGBTIQ+, o con temas de empoderamiento femenino, aunque se les nota la intención. Más que entretener o divertirnos, se siente que todo el tiempo busca meter elementos para que le guste a todos. Por ahora recuerdo otro personaje, mujer de la época, emprendiendo una búsqueda. Desarrollado por Luc Besson en 2010, si tienen la oportunidad de ver las aventuras extraordinarias de Adele Blancsec, ahí se percibe más aventura, pero en las calles parisinas y con momias deambulando por las calles. Mi problema principal es que recurrieron desde el guión a las fórmulas que ya han hecho otras veces, que todo el mundo ya está cantando incluso con una posible saga de estos personajes, cuando no se sienten orgánicos del todo. A diferencia de Piratas del Caribe, que también salió de una atracción del parque de diversiones, aquí los personajes no resultan entrañables. Y solo caen bien, caen bien porque son los actores los que nos caen bien y los estamos viendo juntos en pantalla. Si el director hizo la película por maquila, a los actores no se les siente apropiados de sus papeles. Y eso, que no he llegado todavía al tema de la música, que en este caso brilla por su ausencia. En cualquiera de los casos ya mencionados, digamos, Indiana Jones es ya todo un clásico por la música de John Williams, o aún en Piratas del Caribe, que es trabajo de Klaus Badelt, todos reconocemos la tonadita. Y aquí, anacrónicamente, aparece un tema musical de Metallica como si de verdad nada más les importara. No sé, me dio mucho coraje escuchar un tema tan popular aplicado en algo que no le va como de bien. Do you want to turn back? No, just getting started. Oh my gosh. Es una película que se puede ver una vez, pero que no te dan ganas de volverla a ver. Pero igual y solo es mi percepción. Me dará gusto saber qué les pareció a ustedes y si consideran que debería ser el inicio de una nueva serie de películas con estos personajes. Por supuesto que si ya la viste y quieres compartirnos tu opinión, puedes hacerlo en la parte de aquí abajo. Y no olvides suscribirte en el canal para más reseñas o seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Yo soy Víctor Cairo y nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.